Ahora conectamos con el Hombre Noticias desde Las Guaranas. Vamos a ver cómo va desarrollándose, como ustedes vieron, y continuando con esa línea de información, cómo se va desarrollando el paro en Las Guaranas. ¡Adelante, Hombre Noticias! Así es, muchísimas gracias. Cobertura total desde el municipio de Las Guaranas. Seguimiento al llamado a huelga por 48 horas, formulado por la Unión de Juntas de Vecino, la Asociación de Choferes de esta demarcación y otras agrupaciones sociales en demanda de diversas reivindicaciones. Bueno, tal y como pueden observar, es el panorama, es el ambiente que se vive a tempranas horas del día de hoy, en el inicio de esta convocatoria por 48 horas de huelga en el municipio de Las Guaranas. Tal y como nos decía hace un ratito Daniela Rivera, la presidenta de la Unión de Juntas de Vecino. Es una convocatoria pacífica donde no se pretende alterar el orden público, donde no se pretende quemar neumáticos. Vemos como mucha gente ha salido también a trabajar, a buscarse el sustento diario para seguir trabajando. Aquí estamos nosotros en vivo. Vamos a ver qué nos dicen, si podemos conversar con alguno de los residentes en este municipio de Las Guaranas, aquí en San Francisco de Bancorís, y escuchar su parecer, señores, sobre si apoyan el llamado a huelga, sí o no. Vamos a ver, Willy, por aquí. Podemos conversar con alguno de los desastres de aquí, de la gente que se levanta día a día a trabajar. Bueno, hermano, ¿está apoyando este llamado a huelga? Yo sí la estoy apoyando, porque eso no se puede hacer tampoco la huelga, porque el motivo, porque no nos deja ni con uno a laborar para uno comer ni nada. ¿Pero la está apoyando, sí o no, entonces? Sí, la estoy apoyando, porque estoy parado. Bueno, ¿el nombre suyo cómo es? Cuentón Antonio Núñez. Cuento. Y por aquí, hermano, ¿apoya la huelga, sí o no? No quiere hablar. Vamos a continuar por aquí conversando con la gente de las Guaranas, Willy. Estamos en vivo para de mañana. Hermano, ¿apoya usted este llamado a huelga por 48 horas aquí en la Guarana? Yo apoyo todo lo que hagan aquí en la Guarana. Aquí no tenemos autoridades. Si no tenemos autoridades municipales, aquí lo que hay es una cogedera de dinero. ¿Cómo así? Porque aquí todo lo que mandan aquí no se venga. Aquí lo que hay es un relajo en las Guaranas. Por eso es que estamos, que estamos, la autoridad de aquí no tenemos fin. Así es que... ¿Necesita estar mejor, más desarrollado en este municipio? No, Pablo, que más nada aquí. Necesita estar mejor aquí en la Guarana. Aquí no hay, como le digo, que no hay autoridades competentes aquí. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos, Willy. Estamos por aquí en esta cobertura local para conversar con la gente de las Guaranas. Se está apoyando este llamado por 48 horas en el día de hoy. Que ha sido formulado por la Unión de Juntas de Betis. Hermano, se está apoyando el llamado a huelga por 48 horas aquí en las Guaranas. No. ¿Por qué? No, esa calle no sirve. Esa calle está, cabrón. Esa calle... No podrán estar lleno para ir con la calle. Bueno. Ahí está. Espero que le demos seguimiento a ese caso. Muy bien. No tenemos nada. Muy bien, muy bien. Con un momento está en vivo. Vamos a seguir conversando con la gente de las Guaranas. A ver qué opinan, Willy, sobre esta convocatoria a huelga. Vámonos de este lado, Willy. Así amanece la Guarana en el día de hoy. Con sus labores, muchos que han salido, otros todavía permanecen con sus puertas cerradas. Convocatoria a huelga por 48 horas. Seguimos conversando con la gente de las Guaranas. Hermano, ¿cómo tú estás? Estamos en vivo en estos momentos. Willy, acércate un poquito más. Apoya el llamado a huelga en el día de hoy. Hay que apoyar a la huelga. Por una manera pacífica, sí. Apoyar. ¿Por qué la apoya? Pues, ya hace falta de todo aquí. Aquí estamos huelga, ¿no, loco? Mira la calle, mira la entrada, la calle Don Limón. Eso da vergüenza, loco. Lo conté en esto, esta vaina. Aquí estamos huelga, lamentablemente. Bueno, ahí está. Continuamos en las Guaranas para de mañana en vivo. Hermano, convocatoria a huelga por 48 horas en este municipio. ¿La apoya usted? Sí, correcto. La apoyamos. Hola, su coño. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí hay carretera. Aquí no hay agua. Aquí no hay nada. Y no pudiera ser por 48 horas. Pudiera ser por un mes. ¿Cómo? Por un mes, porque aquí no hay nada. Hay razones, según usted, entonces, para extenderla por un mes. Por milas pueden poner por un mes. Tal vez así pueden asejar. Los funcionarios de aquí lo que quieren es coger el dinero y no hacen las cosas que hay que hacer aquí. Bueno, vamos a ver, Willy. La gente de la Guarana se sigue expresando en la mañana de hoy. Huelga. Convocatoria a huelga por 48 horas. Hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? ¿Apoya usted la huelga que se lleva acá, vos aquí en la Guarna? No. No, ¿por qué? Nunca ha apoyado a huelga. No la apoya. ¿Pero por qué? Porque solicitando reivindicaciones, crecimiento, obras que se hagan en las calles. No la apoya. No la apoya. ¿Por 48 horas en este municipio? No estamos de acuerdo. La huelga no deja de huelga. ¿No dejan beneficio entonces? No, no. No da beneficio. Bueno. Lo que puede dejar de huelga. Bueno, por allá está. Algunos han optado por abrir los comercios, por vender. Esto es el día a día. Vamos a ver, señores, por aquí cobertura total. Cobertura total para de mañana. Y los muchachos por aquí, ¿cómo están? Estamos bien. ¿Cómo están? Hermanos, el parecer de ustedes sobre esta... Bien, gracias al hombre de noticias. Bueno, hemos visto que entre la intervención anterior y esta ha habido un mayor movimiento, ¿verdad? De vehículos y de gente en las calles. Por supuesto, aquello era muy temprano y ya ha subido un poco el día, lo que quiere decir que eso se debe precisamente a esa situación. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla el paro convocado en las guaras.